Seguir permitiendo que la delincuencia y las omisiones del Estado estén destruyendo a nuestros jóvenes y estén tomando nuestras ciudades, nuestras calles, nuestro mundo y nuestra dignidad. Vamos con ustedes, faremos esta guerra, ningún muchacho, ningún desaparecido, más en este país, en este Estado, para ustedes ahora sufriendo y padeciendo de una forma brutal como en muchas partes del país, el dolor, la imbecilidad, la inoperancia. Tomemos nuestras calles, estamos con ustedes, exijamos el castigo, exijamos la aparición de los desaparecidos, exijamos el castigo a los delincuentes que están destruyendo a nuestra juventud. Estamos con ustedes, vamos con ustedes y no los soltamos en nuestro corazón.